Enrique tenía 49 años. Estaba en pareja con Natalia y era canillita. Estaba trabajando cuando el ex de su mujer llegó enfurecido por los celos y lo mató. Pasaron más de dos años. Pasaron 27 meses. Pasaron 822 días. Lo que no pasó es la injusticia. El acusado sigue profugo. ¿Dónde está el asesino de Enrique? Mauro Z. Tras las pruebas. En minutos, solo en Telefe Noticias. En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento. Acompañándote. Sancor Seguros, ¿estamos? Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. BetTime está en HotSale. Es momento de renovar tu colchón y somier con hasta 65% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Aprovecha las mega ofertas especiales y envío sin cargo a todo el país. En HotSale, lleva tu descanso a otro nivel con BetTime. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAN, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. En 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta. TAN, preparemos el futuro todos los días. Como sentir una puntada perforante. Así describen las personas el herpes zóster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más, consultá con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. Buenas. ¿Chocolate vicio? ¿Y ahora? Si me preguntas a mí, llevo el vicio de maní. Entre tanto bullicio, con esta rima topicio, que sería un maleficio. No probar almendras vicio. El de almendras es un vicio, pero en mi humilde juicio. El de menta más propicio, un placer que yo acaricio. Sobre gusto no era escrito, pero igual yo me la pango. Todos los vicios están buenos, ninguno como el blanco. Déjense. Yo también improviso. Improviso. Elegir que se te ocurra. En Cetrogar. Aprovechar HotSale para comprar todo eso que te mereces con ofertas reales. Del 8 al 10 de mayo, llévate los mejores productos. Sacá tu crédito personal con mínimos requisitos y te damos hasta 24 cuotas súper bajas. Cetrogar. Acompaña tu vida. Acá arriba nace el deshielo eco de los Andes. Un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. Eco de los Andes. Creada por la montaña. Perfecta por naturaleza. Redoxon triple acción con vitaminas C, D y Zinc ayuda a reforzar tu inmunidad. Inmunidad que genera protección. Inmunidad que brinda cariño. Inmunidad que transmite alegría. Inmunidad que despierta humanidad. Porque cuando te sentís bien, disfrutás hacer el bien. Redoxon ayuda a reforzar tu inmunidad. Cuando entras a Pedido Ya, entras a tu barrio. Donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio. Una gaseosa más fría. Un pancito extra. Un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido Ya. Tu mundo al instante. Pa, ¿cuándo está la comida? ¿Qué? Uh, melanesas. ¿Con qué les acompaño? Arroz, arroz. Arroz. Arroz es buena, pero capaz con una magia. Vegetales, vegetales, vegetales. Vegetales puede ser, pero ponerme a cortar la verdura. Nuevo, arroz preparado, nuevo. Ah, preparado. Voy por ahí. Viene ahí, capo. A la hora del almuerzo o de la cena, siempre hay gallo preparado en la alacena. Así es. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más activamente, que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental. Con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria. Mantienen tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó Más. Más voz. ¿Si por H o por B necesitas expandir tu PIME urgente? Estoy en una col. En Superbiel contás con un Human Banking que te muestra online cuánto te financia mientras te estás haciendo cliente. Superbiel. Muy Human. Muy Banking. A su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista. Lo hice en Jujuy y está saliendo muy bien. Lo podemos hacer en la Argentina. Jujuy y está saliendo muy bien. Para una aplicación directa al foco del dolor. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel. Porque no quiero que nada me obligue a pararlo. Actimel contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Para poder entrenar como sea. Viajar tranquilo. Compartir siempre momentos con la gente. Y hasta filmar esta publicidad. Y vos, ¿ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Llegó Colón Selecto. Un vino de buen color y gran sabor. Para quienes tal vez no tengan una bodega de vinos, pero sí una bodega de amigos. Sebastián cosecha 1988. Equilibrado y amable como nuestro Malbec. A veces, demasiado amable. Opa, estaba tomando blanco. Me hiciste un blend. ¿Tú ya no lo hubo? Nuevo Colón Selecto. Un vino para compartir con tu grupo selecto de amigos. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista. Pero creo que en mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Aunque a veces uno pueda perder las esperanzas, sabemos que las cosas buenas siempre vienen de adentro. Y está bueno hacernos un espacio para tener buena energía con otra persona. Buena energía para dar una mano. Para que todos lleguen a destino. Y hasta para ser un amigo nuevo. Así como la buena energía que traes vos viene de fábrica, las principales automotrices del mundo nos eligen para ponerles nuestra buena energía a sus autos. Baterías Moura. La buena energía viene de fábrica. Esperá. ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antinicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es UNESIA. Su fórmula comifonasol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabes, UNESIA es el reparador de uñas. UNESIA. Número uno en ventas. BBVA te trae Disney On Ice. Cien años de emoción. Por primera vez en vivo en el Movistar Arena. Sí. Tus princesas y héroes favoritos de Disney, junto a Mirabel y los personajes de encanto. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA a seis cuotas sin interés. Desde el 18 de julio, Disney On Ice en vivo en el Movistar Arena. Auspicia BGH. Nos cuida Avalian. Cargamos en la Acción Energy. Para esos dolores localizados de todos los días, llegó Actron Gel, el primer y único ibuprofeno en gel de rápida absorción que actúa en el foco del dolor. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cámbiate a SIF Bioactive. Si por H o por B necesitas expandir tu pime urgente, estoy en una col. En Superbiel contás con un Human Banking que te muestra online cuánto te financia mientras te estás haciendo cliente. Superbiel. Muy Human. Muy Banking. Enrique tenía 49 años. Estaba en París, en Italia, y era canillita. Estaba trabajando cuando el ex de su mujer llegó enfurecido por los celos y lo mató. Pasaron más de dos años. Pasaron 27 meses. Pasaron 822 días. Lo que no pasó es la injusticia. El acusado sigue profugo. ¿Dónde está el asesino de Enrique? Mauro Z. Tras las pruebas. Ahora.